Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de Él. Pon tu mano en mi corazón y dilo. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de Ti. Necesita más, necesita más de Ti. Si, Señor, necesita más de Ti. Si, Señor, necesita más de Ti.